Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol Viral? Arrancamos con una triste noticia el día de hoy. Pedro Martín José María Suárez Bertis Alba, más conocido como Pedro Suárez Bertis, falleció este 28 de diciembre de 2023, a los 54 años de edad producto de un repentino infarto. Como se sabe, el cantante de rock estuvo alejado de los escenarios por problemas de salud, convirtiendo a sus canciones en verdaderos clásicos del rock peruano. Fue en el año 2007 cuando reconoció que padecía de disartria, una parálisis vulvar que le dificultaba hablar y respirar. En sus últimos días, el recordado integrante de Irina Hash llevaba una vida tranquila por recomendación médica y, por ello, dedicaba gran parte de su tiempo a escribir extensos posts en redes sociales. La última vez que apareció en un concierto fue el 18 de octubre de 2014, cuando se desempeñó como productor en el homenaje Cuando piensas en volver, realizado en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué dijo Patricio Suárez Bertis de la salud de Pedro? El pasado 27 de septiembre, en una entrevista al programa de YouTube Café con la Chévez de Trome, su hermano Patricio Suárez Bertis se pronunció, luego de mucho tiempo, por la enfermedad que padecía el intérprete de Globos en el Cielo. Pedro ya tiene 54 años, ya quiere descansar, estar en su casa, con sus nietos, con sus hijos. Yo toda la vida he descansado, paro todo el día en la cama, por mí pondría una cama en el escenario, dormir es lo máximo, comentó el ex participante del Gran Chef Famosos. Aquella vez, Patricio Suárez Bertis resaltó que su hermano, a pesar de que ya no podía cantar y fue obligado a dejar la música, es una persona feliz. Es, era, una persona que es feliz y eso hace, comparte su felicidad, se pone en los zapatos de la otra persona. Hoy en día estamos tan absorbidos en uno mismo que no pensamos en el otro, sostuvo. Además, consideró que su hermano se convirtió en todo un líder de opinión, debido a que generaba polémica con las extensas columnas publicadas en redes sociales. Yo lo veo muy bien anímicamente, tiene su página de Facebook, se comunica con todo el mundo, la gente le responde, es un líder de opinión, comentó en aquella oportunidad, tres meses antes del fallecimiento de su hermano Pedro. La enfermedad de Pedro Suárez Bertis, Patricio Suárez Bertis, quien es un año menor que Pedro, recordó cómo reaccionó cuando se enteró que su hermano experimentó la parálisis facial y tendría dificultades para hablar de por vida. En el 2007, en una entrevista para la revista Somos, el artista contó que el diagnóstico de su enfermedad es disartria secundaria por un síndrome neuromuscular vulvar. En aquel año, surgieron los primeros síntomas, por ejemplo, no podía decir la S y tampoco la R. El síntoma más reciente es la pérdida del equilibrio por atrofia de ciertos músculos. Así de raro es lo que tengo, comentó esa vez. ¿Qué dijo Patricio ante la noticia de la enfermedad de su hermano? Es un bajón, es normal. La sorpresa llega y es como que ¿qué pasó? Pero al final pasó algo milagroso y es que la vida continúa. Hay que darle para adelante, porque si te pones a pensar mucho en eso, se cae todo. Sostuvo. Programación porque realmente tenemos una tristísima noticia que compartir con ustedes y que confirmar está en diferentes plataformas. Se ha confirmado, lo ha hecho RPP también hace algunos segundos. Ha fallecido el compositor y cantautor Pedro Suárez Bertis. El queridísimo Pedrito Suárez Bertis ha fallecido, según se ha podido confirmar. Él estaba padeciendo, ustedes ya saben, de una larga enfermedad que había resquebrajado y dañado su salud. No se sabía en las últimas semanas que su salud estaba tan afectada y tan dañada que podía llevar a este desenlace fatal, pero sin duda yo creo, Majito, Santi, Fer, que nos toca profundamente el corazón porque el vocalista de Arena Hash y Pedrito ha sido parte del soundtrack de nuestra vida, de nuestros más hermosos recuerdos. Siempre el pionero en la música, polémico sin duda en sus editoriales, pero un artista muy querido por toda la población peruana. Un artista muy querido y las condolencias a todos los familiares de Pedro Suárez Bertis. Hace poco su esposa tuvo una entrevista que contaba todo su relación y los episodios que vive o vivía con Pedro Suárez Bertis. Y por supuesto que nos remontamos a esos años, a los años 80, donde él comenzó con Arena Hash, este grupo tan sonado y tan conocido, con su hermano también, con Patricio Suárez Bertis, a quien lo queremos muchísimo de igual manera. Y por supuesto que su música siempre ha perdurado con el tiempo, con el rock, con el pop, con sus composiciones, porque él es cantante, ha sido cantante, compositor, con las letras de sus canciones que siempre han sido parte de nosotros, de nuestra música, de nuestras fiestas, de los eventos en que hemos conocido y que siempre hemos querido bailar. Y por supuesto también con los mensajes que Pedro Suárez Bertis estaba al tanto de todo, de la política, del espectáculo, y siempre comentaba, daba su opinión, que era una opinión muchas veces polémica, que gente no estaba de acuerdo, sin embargo, él siempre estaba al tanto de todo. Puedo decir que fui uno de los últimos que entrevistó a Pedro Suárez Bertis cuando todavía podía hablar en un momento crítico porque ya empezaba a notarse este letargo en la voz, este letargo en la dicción que él tenía al momento de dirigirse al público. Se le hizo una entrevista donde él en ese momento, ahora entiendo que quizás no dijo la verdad para no preocupar a su familia, para no preocupar a su esposa Cintia, a quien le mandamos un fuerte abrazo, a su hermano Patricio, a su mamá que está viva también, a sus seguidores, pero sobre todo a quienes amaron su música. Y Pedro, en ese reportaje, dijo que ya se había hecho varios descartes, que él ya se había hecho despistajes, y no había salido nada al respecto. Quizás tenía la información, pero no lo quería compartir. Hicimos un viaje hacia el sur para hacer uno de los últimos conciertos, y era un tipo que lo entregaba todo en el escenario, muy contento, muy feliz, siempre risueño, y dejó de cantar, ahí no más, pero siempre ha estado vigente, increíblemente. Se desingenió para seguir haciendo shows, este show memorable que se llamó Cuando piensa en volver, donde él se dirigía al público desde una pantalla, con un teclado, e invitando a otros músicos a tocar sus canciones. Según la información que llega, Pedro Suárez Berti ha fallecido a las 6.55 de la mañana, y parece ser que ha sido por un infarto. A las 6.55 es el momento en el que se ha producido este infarto, y ha sido un infarto fulminante que se ha llevado a Pedro Suárez Berti. Sí, él tenía una enfermedad neurológica, que él había comentado siempre, y en sus cuentas de redes sociales siempre hablaba de ella, hablaba de sus hijos, hablaba de esta relación, de esta química maravillosa que tenía con su esposa. Con Cintia. A veces de temas políticos, que puede ser que simpaticemos o no, pero fuera de ello, yo creo que queda la imagen del artista, de un artista completo y de un guerrero, de un tipo que nunca se detuvo. Se anunciaba muy emocionado, incluso su esposa también lo comentaba por algunas entrevistas que esta canción que él logró escribir, componer, ya desde hace bastantes años, atrás, más o menos 12 años, que se llama Amor, yo te perdí la fe. Ya estaba lista, ¿no? Esto le devolvía esta esperanza a Pedro de regresar de alguna u otra manera la inteligencia artificial a su público. Sí, te escucho, Julio. Martín José María Pedro Suárez Berti Salva, nacido en Bellavista Callao el 13 de febrero en 1969. Es que hoy, esta mañana de jueves, de previo al fin de año del 2023, ha dejado de existir, ha perdido la vida. Este querido y entrañable cantautor peruano que en los años 80 se hizo sumamente popular con la agrupación Arena Hash, agrupación además con la cual sacó dos álbumes de estudios sumamente exitosos. Eran menores de edad los Arena Hash, con Pedro, con Patricio, con Christian Meyer y también con Arturo Comar Jr. en su momento. Y revolucionan el ambiente rockero nacional, revolucionan totalmente con Arena Hash. Luego él se independiza, hace su carrera como solista y bueno, ya sabemos toda la historia de éxito que tuvo no solamente aquí en Perú, reconocido en Chile, topó en México. Oye, en realidad, un gran éxito también. ¿Sabes qué? Viendo el banner, ¿no? Y sabiendo esta noticia que ya circula en redes sociales, uno en su corazón quisiera pensar que no es cierto, ¿no? Que en realidad una persona que le ha entregado tanto arte a nuestro país y que a pesar de la enfermedad que él declaró en 2007, ha continuado, ¿no? De forma muy vigente con la banda que también se hizo la banda de Perú. Sí, claro. Ella estaba cantando, siguiendo, cantando su sexo, con todas las columnas que él ha escrito, ¿no? Con tantas bonitas frases que quedan para recuerdo. ¿Cómo lo hicieron? ¿De verdad? No, lo de Pedrito Suárez Berti con sus canciones. Pedrito Suárez Berti tiene un soundtrack de vida para cualquier peruano. Algunas de sus canciones ha tenido que calar, te ha tocado, te ha marcado algún momento o te evoca algún momento bonito también o algún recuerdo. Incluso también su canción, cuando piensas en volver, que cuando la saca fue tremendamente popular y exitosa entre los peruanos que se encuentran en el exterior, la tomaron, la asumieron como un himno, ¿no? Más allá de ellas, incluso también puso el soundtrack para la película No se lo digas a nadie con el auto, mi auto era una rana y demás. En realidad era una carrera basta, Pedro Suárez Berti, que están reportando y Simena Carrasco, nuestra reportera, nos lo confirma desde el lugar de los hechos, desde su vivienda en el cuarto piso, donde dejó de existir a las 6 y 54 de esta mañana. Y así damos puntazo final con la edición del día. Déjanos tu opinión sobre el lamentable deceso del cantante peruano. ¿Cuál es tu canción favorita de Pedro Suárez?